Y ahora vamos a hablar un poco de tu historia. Cómo empezaste la música, ¿de dónde sale? ¿Quién es Chris? Yo nací, yo soy de los Estados Unidos. Yo nací en Maryland, en Washington, D.C. Estaba ahí como hasta los 15 años. Después de los 15 años me fui para Puerto Rico. Y ahí fue donde yo aprendí a hablar español bien, porque soy gringo. Claro, total, eso te iba a decir, lo hablas muy bien, ¿eh? O sea, como para estar 15 años en Estados Unidos. Sí, mi primer idioma era inglés. Hablaba un poquito español, pero no perfecto. Pero tu ascendencia sí es puertorriqueña. No. Mi mamá es de colombiano. Pero a mí nunca me inculcaron como que la cultura colombiana, porque mis padres se separaron. O sea, es como que yo... Y mi mamá no habla como que con el acento colombiano. No, ella es más... Ella habla español normal. Ella es gringa, básicamente, también. Este de aquí es colombiano también. Sí. Y ya se ha ido en el coche. Sí. Sí, pero este... Nunca me inculcaron... Y yo solo he ido a Colombia como dos veces. Eso no sé mucho de la cultura. Pero yo en Puerto Rico, pues allá yo aprendí a hablar español. Allá fue que nació el amor por la música. Yo desde NN también cantaba. Hay YouTube videos de mí cantando covers. Sí, muy pequeñito. Cantando canciones de Bruno Mars. Oh. Sí. Sí, como cover. Qué bueno. O sea, que la música dentro de ti desde muy, muy pequeño. Sí. ¿Y desde pequeño ya sabías que querías hacer eso o te planteabas estudiar otra cosa? Yo quería ser futbolista. Tiene todo el sentido del mundo. Yo quería ser futbolista. Pero me reventé el ligamento cruzado y ahí se... Todos los futbolistas que no llegan a futbolistas se han reventado esa misma mierda. O sea, es como... Es determinante. O sea, te lo jodes y a tomar por culo, entiendo, ¿no? Sí, es muy complicado de volver a curar y... Sí. Bueno, yo me curé bien rápido, pero uno no juega igual. ¿Eras pequeño? Tiene ese trauma. El miedo a volver a lesionarte. Exacto. A no jugar intenso. O hacer ciertos pasos, ciertos movimientos porque, ah, si hago esto se me puede romper otra vez. Este... Sí. Pero si te da bien el fútbol como para decir ¿puedo llegar a ser futbolista? Sí. Yo podía llegar a ser futbolista. Bueno, por ejemplo, yo creo. A mí, por las ofertas que me estaban dando. Pero ¿qué años tenías? Yo tenía como 14, 13 años. ¿Y se interesaron en T-Clubs? Sí, sí, sí. No estabas en muy buena edad, además, para empezar a proyectarte ya... Exacto. Exacto. O sea, te jodiste la rodilla, el fútbol desapareció de tu mente y en ese momento... Porque eras todavía joven, entiendo que... Exacto. O sea, ser cantante... Puedes querer ser cantante, pero justo esa edad en la que te jodes la rodilla... Yo siempre... La cosa es que yo siempre tenía el amor para cantar. Pero yo era muy tímido. Como que a mí me daba pena cantar enfrente de la gente. Yo cantaba cerradito en el cuarto, que nadie me escuchara. Ni mi mamá sabía que yo cantaba. Porque yo tenía pena. ¿Y el primer movimiento que te echaste ahí valor? ¿Cómo fue? Bueno... El primer movimiento... Yo creo que... Un día yo tenía un amigo que él empezó a hacer... Él estaba empezando a hacer música. Y él me dijo como que... Mira, ¿qué tú piensas de esto? Y me lo enseñó. Y después yo fui para la casa de él. Y me dio como que curiosidad de grabar y grabé. Y me gustó. ¿Y grabaste elante de tu colega? Sí, me gustó. Y... Yo creo que esa fue la... Esa fue la... Era una... La canción estaba muy mala. Muy mala. La primera canción mía estaba mala. Pero... Era la primera también te digo. Sí, pero después de ahí le cogí el amor como que... Era el tuyo y grabar y componer y... ¿Entiendes? Yo creo que ahí empezó. Como que me empecé a soltar. Era también rollo urbano, reggaetón como... Sí, exacto. ¿Se puede escuchar o no? No la tengo. La tengo en la laptop. Ah, bueno. Pero la tienes. La tengo. Está bien tenerla. Sí, la tengo. La tengo para... En 10 años escucharle decir ¡Diablo! ¡Qué porquería es esta! Hombre, está bien que pienses eso, ¿no? Porque si no... La mejora sería cero. Pero sí. Ese fue el primer paso. ¿Eso ya fue en Puerto Rico? Exacto. Claro. Es que entiendo claro. Al final... Por ejemplo, en Madrid. Desde el punto... O sea, lo que nosotros hemos vivido de colegas que cantan y eso es... Es... Como mucho más urbano y underground pero no se lleva el estilo de reggaetón en ningún momento. Es más el rap. Es como algo que cuesta mucho que salga. Hay muy pocos artistas de aquí que tiran ahí directamente. Pero allí al final siempre han tenido... esa influencia y siempre lo hablábamos antes con Jorge que al final salíais todos del mismo sitio. Que salíais todos casi del mismo barrio. Que salía Don Omar y salía Raúl. Y gente de generaciones muy distintas. Que salíais como de la misma zona. Incluso. Ya no solo de Puerto Rico sino de la misma zona incluso. O sea, que es muy curioso que encima compartierais ese amor por la música. ¿A quién empezaste a escuchar tú así de rollo urbano? Desde niño... Ah, ya en Estados Unidos ya lo escuchabas. Sí, sí, sí. Yo... Es mucho... Porque mi mamá escuchaba mucho reggaetón. Vale. Yo escuchaba mucho a Darianchi, Alexis Fido, Wisin Yandel, Tony Dice, Arcángel... Arcángel, qué bueno. Todo eso. Yo escuchaba todo eso. Héctor El Fá, de Libby Queen... Todo eso he escuchado. Claro, y ahora que... Has podido convivir con mucha de esa gente, entiendo que habrás ya coincido en algunos sitios. ¿Qué piensas? Porque... O sea, tiene que ser impactante, ¿no? De repente decir... Claro, es como que... Lo que he escuchado de pequeño, de repente... Aquí, aquí está. Como que igual con... Con Rao, yo la admiraba mucho. Yo... Yo vengo escuchándolo a él desde el 2018. Y le escribí a él por DM desde el 2019. Pero claro, él nunca... No contestó. ¿Qué le decías? Y cuando lo conocí, yo le decía como que... Oh, bro, soy tu fan número uno. Gracias por inspirarme. Te amo. Cosas así. Pero ya cuando lo conocí a él, no creía que era realidad. Porque yo soy fan de él. Sigo siendo fan de él. Y él es alguien que admiro mucho, musicalmente. Y como una persona también, porque es gran persona. Claro, en el momento... Ahora llegaremos a esa parte, porque al fin y al cabo ha marcado mucho tu carrera, lógicamente. Tú empiezas a curiosar en la música, haces un tema con un colega y... O sea, ¿sigues viviendo en Puerto Rico a día de hoy? O sea, ¿toda tu carrera has desarrollado ahí? Básicamente sí. Ahí es donde yo cogí el sazón. Y ahí me pulí y ahora estoy por estar en Puerto Rico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!